Ajá, y hasta que me enfadó y me... nos hicimos de palabras y al tú por tú con la señora porque ya no la soportaba. ¿No ves que hasta fui a dar al hospital? Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a otro segmento de... Hablando en serio. ¿Cómo vas a ganar, chicas? Hablando en serio. Hablando en serio. Hablando en serio. Para los nuevos al canal, bienvenidos. Mi nombre es Jackie Hernández, ellas son mis hermanas. Aquí les dejo sus nombres o Instagram para que la sigan. Tania, María, pues gracias, Donio, por estar en este segmento que, la verdad... Está divertido, ¿no? Acá nos divertimos y bastante. Sí, nos divertimos y el público lo pide. Y el público lo pide y nosotros les damos. Y nosotros les damos, ustedes piden lo que quieran. Ustedes piden y nosotros damos. Este, ya y andamos con un nuevo look. Sí, para cambiarle un poquito. A petición de la producción. Sí, genial, ¿eh? Sí, todo genial. Y un cambio padre porque así no nos quemamos nuestro propio pelo. Y pues así bien rápido lo más, tú, nos lo ponemos. Y un dos por tres cambias de look. No te tienes que bleachar el pelo ni nada. Ay, no. En este caso, gracias a The Virgin Hair Fantasy. Bueno, la peluca que yo tengo no es de ellos, pero esas dos que están aquí sí son de The Virgin Hair Fantasy. Así que muchísimas gracias por las pelucas que, bueno, solo les estamos dando. Pues para no sentirnos tan aburridas aquí en Hablando En Serio. Pero bueno, ya que les hablamos un poco del cambio de look momentáneo, les vamos a decir que el día de hoy vamos a estar hablando de las innombrables... Chaca, chaca, chaban y tiembla la tierra. Las suegras. Las suegras. Sí. Así que, María, pues si quieren que se pongan cómodos, ¿no? Que vayan por... Pónganse cómodos, vayan por su vino, mimosa, cerveza, soda. Salud por las innombrables. Salud. Que comience este Hablando En Serio. Y bueno, como ya lo mencionamos, vamos a estar hablando de las innombrables suegras. Ahora no vamos a generalizar, no todas las suegras son una terrible pesadilla. No, no. Pero creo que a todas nos ha tocado de pronto lidiar con una. O dos, o tres, o cuatro. Vamos a comenzar con... ¿Quién será? Bueno, María o Tania. ¿Quién quiere dar su primera? Punto. ¿Quién tiene una historia más? Jacqueline. Yo. Sí. Ah. Debo decir que actualmente me llevo bien con mi suegra. Es una... Es una de esas señoras que no se mete mucho en las cosas de las niñas o... Perdón, es el... El vino. El vino. No se mete mucho en la relación con Rubén y conmigo. De pronto sí opina, pero nada muy exagerado donde hayamos tenido algún conflicto. En el pasado sí me tocó tener... Bueno, de hecho dos. Una fue con mi pareja así como de adolescencia. Ay, la mamá era terrible. Ah, sí. Ay. O sea, no. Yo creo que era porque el muchacho era hijo único y como que le molestaba que él quisiera pasar la mayor parte de su tiempo conmigo. Pues éramos adolescentes. Obviamente uno está muy enamorado y todo eso, ¿no? Entonces siempre como que me hacía malas caras. Dicía que yo era una cualquiera sin razón alguna. O sea, nada más porque... Por alejarlo de tú. Por alejarlo de mí, exacto. Y porque su hijo pues me quería muchísimo, ¿no? Celosa la señora. Yo creo que celosa. ¿Posesiva? Posesiva. Sobreprotectora. Sobreprotectora. Controladora. Controladora. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Este... Y sí, como que nunca... Egoísta. Nunca egoísta. Y como en aquel... Bueno, no sé ahora, pero en aquel entonces la señora no tenía una pareja. Siento que también por eso como que veía a su hijo como que su único compañero. Y como que se le estaba escapando de las manos. Entonces no me... No dejaba que fuéramos felices en nuestra cuenta de hadas de aquel entonces, ¿no? Eso pero eso fue en una etapa más jovencita. Y luego después pasó otra. Pero vamos a dejar que Tania nos cuente alguna anécdota. Ay, no. Yo sí tuve una suegra espantosa. Espantosa con todos los... Espantosa con letras mayúsculas. Oh, sí. Horrible, sí. Hasta la palabra me queda corta, yo creo. Le queda muy corta porque era insoportable, era cizañosa, era... O todavía será. Y era amiga de la otra que yo iba a contar, ¿verdad? Ajá. Eras amigas. Era una... Es una señora muy insoportable. ¿Qué te decía? La vía de cuadrito. Me ponía en contra de esta persona con la que yo conviví y nos hacía que nos peleáramos, inventaba cosas. Decía que yo hablaba con otras personas, que me la pasaba chateando. Cuando mi trabajo es, pues, la mayoría del tiempo, pues, buscar citas por lo de mis uñas, por el teléfono o cualquier red social. Y me la pasaba... que me la pasaba texteando con hombres y que no sé qué tanto. Y a todos lados tenía que llevármela para que no pensara que yo anduviera haciendo otras cosas. O sea, como que era tu... La traías como arete. Sí. Como llavero. Como llavero. Oh, my God. Ajá. Y hasta que me enfadó y me... nos hicimos de palabras y al tú por tú con la señora porque ya no la soportaba. ¿No ves que hasta fui a dar al hospital? Ay, sí. Me dio... me dio este... Mal de suegra. Mal de suegra. Mal de suegra. No. ¿No era... que te dio como bronquitis? No, no, no. ¿Qué te dio? Era... neumonía. 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 Me dio neumonía, las defensas se me bajaron. Yo no podía con esa señora. Era terrible. No, y lo peor. Terrible. Lo peor. ¿Ustedes la conocían? Yo la conocí y la conocimos las dos, pero lo peor fue que le dijo a tus hijos que te ibas a morir. Ah, sí. Le dijo a mis hijos que me iba a morir. Y mis hijos asustados se llegan al hospital. Estaban llorando. Yo creo que ella deseaba que me muriera. Sí. Esa señora es mala. Pero le salió el tiro por la culata, porque aquí está bebita y coleando. Sí, ponía en contra, hacía cosas que parecía que mis hijos los habían hecho para que después ella se quejara con su hijo y los regañara. Y les echaba la culpa. Y les echaba la culpa a ellos, pero luego yo la encaraba y ella salía perdiendo. ¡Qué horror! Pero era mala, mala. Y yo... Oye, pero ella también tenía como problemas de... A ver, sí, le gustaba mucho tomar. No se sabe controlar esa señora. No se sabe controlar y este... ¿Y no sabe si tomaba ahí en tu casa cuando tú estabas? No, me enteré que cuando estaba en el hospital y los cuidó, ella tomó. Cuidando a mis hijos. ¿Tomó? Tomó. Estaba tomando. No sé si se puso hasta las chanclas. Pero Gitan estuvo muy enferma. Estuvo muy enferma en el hospital como por una que será, unos de una semana. Como una semana. Ajá, y grave. Grave. Tú estabas fuera, ¿no? En un viaje. No, pero por un tiempo. Como unos días, unos dos. Unos dos días. Dos días. Ajá. Ah, pero sí. Ajá. Y mala esa señora. Malísima, malísima. Y aparte vivió en tu casa. Ah, sí, la tuve que aguantar en mi casa seis meses. Porque vino de vacaciones. Porque vino de vacaciones y el hijo la metió ahí seis meses y yo tuve que aguantar seis meses. A donde quiera que saliera, la tenía que cargar como llavero para que no dijera que ya no hubiera haciendo otras cosas. Ay, qué horror. Mucha desconfianza de esa persona. Y luego ya. Pues ahí viene la cadenita de por qué luego los hijos son como son. Sí. O las hijas. O hijos o hijas. Sí, y luego ya era de esas personas. Ya ves, cuando tienes una visita en tu casa, bueno, la atiendes y todo bien. Pero seis meses y la señora no hacía nada en mi casa. Quería que yo le cocinara, le sirviera, le levantara el plato, lo lavara, todo. Casi, casi que la bañara. Casi, casi que la bañara. Estaba ella en el sillón haciendo un hoyo, nada más ahí viendo pura televisión. Ay, no. Ahí era insoportable. ¿Y el hijo qué hacía? ¿Mande? ¿El hijo qué hacía? Todo le creía todo. No estar en la casa todo el día. Pues trabajando. Trabajando, pero pues yo tenía que aguantar a la señora sabiendo que ella tiene aquí otros hijos y no la podían cuidar ellos. Yo tenía que cargarla. Ajá. Digo, que está bien que cuando uno tiene padres que no viven, por ejemplo, en el país o lo que sea, y vienen de visita, obviamente uno les abre las puertas para que se queden un tiempo, ¿sabes? O sea, bueno, y a eso sí son personas que no se meten en la vida de uno hasta con más gusto, pero si son personas que están ahí nada más para criticar, juzgar, o para hacerte ver mal con tu pareja. O hacerte la vida de cuadritos más por nomás. Crear conflictos y tratarte como chacha, pues o sea, obviamente eso no está bien. Ella parecía la señora de la casa en vez de yo, en vez de yo, ay, nomás porque era de su hijo, o sea, porque su hijo era quien vivía ahí conmigo, pensaba que ella era la señora de la casa. La voy a ir. Ya no podía estar yo ni en mi recámara porque pensaba que estaba yo, no sé, viéndome con alguien ahí adentro. Ay, no. Ay, qué horror. Por eso no, me decíse de ella, no la aguantaste y bye, bye. No, no la aguanté y la corrí de la casa. Ay, qué bueno. Le dije, o es ella o soy yo, sácala, o me salgo yo, y la saco. Y la saco. Bueno, eso está bien, ¿no? La saco y después lo saqué. Y luego lo saqué. Pero también, por ejemplo, a los hijos, bueno, en este caso casi siempre uno dice que las suegras, porque son como que las más metiches. Yo nunca he escuchado que de un señoras son... No, casi no. Porque yo pienso que como mujeres tenemos algo de... somos celosillas, ¿no? Ahora imagínate con un hijo. Pero tú tienes un hijo, yo tengo un hijo. Yo no pienso ser como esa señora. No, como esa señora no, pero qué tal si él te dice, te trae una novia a la casa. ¿Qué sentirías? Gusto. Gusto, que ya no me estás enfadando. Sí. ¿Por qué ser con los hombres nada más? No sé, pero luego también eso pasa con las cuñadas, ¿eh? Gracias a Dios, yo no tengo cuñadas. No tengo cuñadas. Y tuve... Yo sí tenía. Ah, bueno. Tuve cuñadas. No, la mala me pasa a mí. Bueno, tú no tienes cuñadas. Yo actualmente no, pero sí tuve y las que me tocaron, excelente. Ok, eso tú le dices bien de las cuñadas. Saludo para ellas. Yo tuve... Yo no tengo cuñadas, pero tuve cuñadas una y ni fu ni fa, como que X, pero más como que se ponía del lado de la madre, ¿no? Y como que era la... Esa es la otra suegra que no les he conocido. Pero no, 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 tus cuñadas no tengo. Pero nunca se oye de los suegros, que sean metiches. Siempre son las mujeres. Las mujeres. La mamá del hijo ahora sí. Pues eso dice uno ahorita. Es que eso decimos ahorita. Bueno, tú María, ¿qué experiencias has tenido? Mi experiencia, disculpen la voz, ando un poco enferma, pero mi experiencia con las suegras, las dos que he tenido reales, así porque las que fueron de mentiritas ni las conocí. Pues como de noviazgo, ¿no? Ajá. No tengo nada que decir, la verdad. La primera suegra me atend... Yo me tenía como una hija a mí. Además, hasta creo que te quería que te casara. Quería que me casara y aún así, aún quebrando con esa pareja, ella quería que todavía fuera a la casa a visitarla. Me quería hacer de comer y cosas así, pero pues ya no funciona esa relación. Y la de ahorita, pues no tengo mucho que decir porque ella ni siquiera vive cerca de con nosotros. Ella está en otro estado, en Florida, entonces nunca he tenido ningún problema con ella, ninguna de las dos. ¿Y cuando se ve? Este es nice, nos vemos con gusto. Ella siempre me da detalles cuando me veo, cuando yo la veo, le doy detalles. Y nunca he tenido así algo como una experiencia fea. Es una experiencia religiosa. Sí. No, la mía no fue religiosa, ¿eh? Ella fue diabólica. La mía fue una experiencia diabólica. Demoníaca, diabólica, como que tenía, no sé, en mi casa al demonio. Por ejemplo, yo tuve una suegra que a veces me criticaba como yo me vestía, pero, o sea, y cuando hablé de como me vestía era, por ejemplo, cuando yo salía con mi pareja en ese entonces. Y me ponía un vestido, pues pegadito, normal, así, arriba de la rodilla. Era normal, ¿no? Yo diría. Y ella luego, luego decía que no, que mira cómo se viste, que no sé qué, que no sé qué tanto. Y luego tú la veías a ella en su casa y ella usaba blusas sin usar sostén, donde todo se le transparentaba y ella tenía los hijos. Y delante de los hijos. Exacto. La conocimos. Sí. Ah, sí. Era amiga de la guaynita. De hace tiempo. Ajá, de hace tiempo guay. Pero tampoco, y sí llega a tener más conflicto también con esa señora, porque siento que, y espero que no lo vayas a hacer tú con tu hijo, porque siento que las mamás cuando tienen hijos suelen ser muy posesivas de los hijos. Y no entiendo por qué. Y causan problemas. Sí. O sea, causan problemas porque a veces, si te pones en los zapatos del hijo, pues no quieres quedar mal ni con tu mamá, porque obviamente es tu madre y la respetas, pero también no sabes cómo hacer feliz o contentar a tu pareja después de que la hacen sentir mal. Hasta que uno no dice, ¿sabes qué? Pones el pie y me das mi lugar y le dices enfrente de mí que no me vuelve a faltar el respeto. Y entonces como que hasta que eso no sucede y el hombre pone el pie o hay una distancia de por medio por un tiempo, que las suegras a veces después reaccionan. Y ni así a veces. Y ni así a veces. Pero me gustaría que me comenten aquí quién todavía tiene que lidiar con señoras, suegras innombrables. O sea, eso ha de ser una cosa muy horrible. O sea, no poder ir a reuniones a gusto porque te van a hacer caras o van a hablar de ti. Yo creo que eso es muy, muy, ¿cómo se dice? Incómodo. De que la suegra no te quiera. O cuando se meten en lo que tienes que hacer o no con tus hijos. Ah, sí. Bueno, eso sí me tocó. Y ahorita que lo mencionas. A ver, cuéntame. Con Alia me decía, y ya la bañaste, ya hiciste esto, ya comió y como que se quería meter poco a poquito, pero pues obviamente que ya la había bañado, ya le había dado de comer. Y pues, o sea, no más como cosas que se quieren, que hicieran ellas controlar, pero no creo que lo hacía en una mala onda, sino como nada más por preguntar o hacer conversación. No sé por qué la hacía. O tal es porque sienten que ya como son más adultas, tienen más experiencia y pueden comentar. Sí, por ejemplo, a mí también me ha tocado en esa situación con diferentes suegras cuando comentan con los hijos. O sea, por ejemplo, con la mamá de Rubén no me ha tocado algún, como les digo, no me ha tocado algo muy que diga yo, ay, o sea. O sea, sí ha habido comentarios, pero también a veces siento que no es como por joderme, sino es como que lo dicen y a veces uno lo toma mal porque uno a veces quiere saberlo todo o la manera en que se dicen las cosas. Y a veces son simplemente nada más como consejos, ¿no? Como que creen ellos que así es porque así hicieron con sus hijos y creen que uno debe de hacer las cosas de esa manera porque así lo hicieron ellos. Pero como con Tania, no. No, eso es una suegra muy enferma, muy loca, demente. Yo creo que esto le afectaba. Eso y otras cosas, yo no sé qué tanto le afectaba. ¿Y ella tenía pareja? No, su esposo ya falleció. Oh. Pero, ay, no. No, no, es una cosa horrible. Yo creo que eso estará como divorcios, ¿no? Sí. Pues yo pienso que sí porque controlan a los hijos de tal manera que hacen que tengan problemas con sus parejas. Sí. Y llegan a un punto en el que ya no aguantan y se dejan. Y hay hijos que llegan a tener mamitis. Ah, sí. Y hacen las cosas peor. Sí. De lo que ya es. Que para la suya mamá. Todos se meten en tus formas de hacer tu quehacer o tu comida. No es que a fulanito le gusta así. ¿Hasete con tu mamá? No es que a fulanito le gusta lo otro. No es que a fulanito no le gusta esto. Tómenle, tómenle. O que hazle como mi mamá le hace. Que mi mamá cocinaba mejor el pollo. Que mi mamá esto. Que mi mamá lo otro. Pues entonces vas a ir a la casa de tu mamá a comer. ¿Qué haces aquí? Yo digo, ¿no? Que te cocine tu mamá. Entonces hay unas suegras muy enfermas. No deberían de ser así. No deberían de ser así. Y también eso de las suegras, vuelvo a repetir, va lo mismo cuando la pareja permite esas cosas. Pero, ¿y tenía, tiene hermanos esa persona, la pareja que tenías? Sí. ¿Y haciera con las otras? También hacía problemas. Tiene otro hijo que también está casado. Y también tuvo problemas con la nuera por lo mismo de que ella era así con el hijo. Entonces ya es una señora que donde quiera se mete. Y yo de suegras no tengo ninguna buena experiencia. A lo mejor se mete porque quería la atención que ya perdió debido a que falleció su esposo. Pero no es la manera correcta de usted la atención. Pero ni las hijas quieren estar con ella. ¿Para qué veas? Uh, no. No, las hijas no la querían. O sea, donde ella vive, es en otro país. Este, la hija que está allá con ella, se ponía contenta cuando ella se venía para acá. Y la que estaba acá, casi no pasaba tiempo con ella porque tampoco es muy insoportable la señora. Y el hijo, este, el otro hermano, muy poco tiempo la tenía porque ya tuvo problemas con la mujer, con la esposa. Y la esposa ya no mucho la quería ir en la casa. Y el único que la aguantaba era la persona con la que yo estaba, pero yo no aguanté. No, pues no. Yo no la aguanté. No era ni mi mamá. Yo tenía que andarla cargando para todos lados. Y dijeras, era una persona que se portaba amable, agradable, con quien podías conversar o pasar el tiempo a gusto. Pero no, era una cosa insoportable que yo ni quería salir de mi rec... Ni verla ya. Y ya el día que se fue, salió de mi casa como ladrón porque ni gracias ni adiós. Como ladrón. Como ladrón. Gracias a Dios ya no es mi suegra. Ay, qué bueno. Mi suegras no he tenido ninguna suegra que tenga que llevar bien. Salud por las suegras que... Qué bueno que ya se fue. Allá está bien. Pero para terminar esta plática de las suegras, este, hay que decir que si hay hombres viendo este video, este, ya sea que tengan pareja o que no tengan pareja o que hayan tenido pareja como sea, es importante mencionar que eso de la suegra, el problema de la suegra, no termina también cuando volvemos, la pareja no le da el lugar a su pareja. Te explico, cuando el esposo en este caso no le da el lugar o no pisa fuerte y no le dice a la madre, es que ella es mi esposa o pareja o lo que sea, tienes que respetarla y guardar tu postura de, o sea, aquí está la línea y no puedes cruzar esa línea. Darle su lugar a cada quien, tanto a su mamá como a su mamá y a su pareja como a su esposa o pareja, novia, como viva con ella, pero dejárselo en claro a la señora para que no existan esas riñas. Claro. O esa incomodidad ahí entre la suegra y la nuera porque es muy feo. Pero es que también cuando el hombre tiene mamitis es imposible. Ah, eso sí es cierto. Cuando el hijo todo le crea a la mamá, es un problema. O sea, ¿qué es decir? Y mejor dejen. Sí, mejor. Cuando es la mamá y es el hijo y el hijo no puede poner pie, entonces esa relación no va a dar para ninguna. Entonces no sirve, ese hombre no sirve. Entonces déjenlo y que se vaya con su mamá. Y haya que se quede. Que lo lidie ella y ella, y él a ella. Ay, no. Esto de las suegras, creo que todas hemos pasado. Bueno, a Mariano tanto no le ha tocado algo muy fuerte. A mí me llegó a tocar, una de ellas fue en la adolescencia, así que realmente no fue como que algo... No cuenta mucho. No puedo decir mucho de eso, aunque no era una relación de matrimonio ni nada, sí, la señora me hace sentir mal. O sea, la señora me... Yo trataba de ganármela, es más, yo le compraba flores el día de las madres, o sea, ni las gracias me daba. O sea, era una señora muy... Difícil. Pues no me quería y no siento tanto como que me odiara o yo le caía mal, simplemente el hecho de saber que su hijo se alejaba en esa edad, pues, de los 17, 16 años. Pero le dolía. Pensaba como que se lo estabas robando. Sí, le dolía y por eso me rotaba mal. Y de ahí en fuera creo que todos en algún momento cuando ya tenemos una pareja, ya una relación de tiempo, ya está casados o no, llegamos a tener uno que otro conflicto con las suegras, ¿no? Ya sea por algún comentario, algo que no nos parece tanto a nosotros como a ellos. Pero en mi caso yo siempre he podido, ya sea, o comentarle a mis parejas durante el tiempo. O sea, es que di esto, o dile para que no le pasa a dar, pero no he llegado a extremos. No, así. Como para tener que correr a la señora de tu vida. O no quererla en la casa. Bueno. Así que bueno, ustedes comenten en la parte de abajo, si tienen suegra, cuál es su experiencia, la quieren, no la quieren. Porque también hay experiencias como la de María, donde ella tuvo una suegra que realmente la quería muchísimo, aún ya terminada la relación, quería que continuara esa amistad de suegra con novia o exnovia, lo que sea. Y son señoras muy agradables. Sí. ¿Tú la llegaste a conocer? Sí, yo llegué a las fiestas. Ajá, ya, ya. Yo llegué a la fiesta, a una fiesta. Ah, sí, es cierto, fuimos a una fiesta. Sí. Ajá. Y bueno, de mi mamá, como pues, ella realmente, yo creo que nunca hemos tenido problemas de que se meta, ¿verdad? Así que, ustedes digan, como somos mujeres, pues no. No, no somos hombres, entonces yo creo que es por eso, ¿no? Es diferente. Ya. Sí. Y papá tampoco. No, él no. Aunque sí le tienen miedo de primera vista a mi papá, porque se ve muy como enojón. Mis novios me han dicho eso. Sí. Ay, le tengo miedo a tu papá, pero pues al fin de cuentas no. Ni habla. Ni tampoco dice nada. Ni habla. Pues no dice, ¿no? No se mete. No, o sea, no se mete, pues. Sí, claro. Creo que, no sé, ¿ustedes creen que esto es más de madres con hijos? ¿O creen que también es de, puede también ser que de padres con niñas? ¿Con hijas? Mujeres, ajá. De que no las dejan tener novio, de que no las dejan salir. O sea, otra situación un poco diferente. Pero ya hablaremos de eso en otro video. Este, muchísimas gracias por haber estado en este Hablando En Serio. Esperemos que les haya gustado. Comenten abajo con sus experiencias de las suegras. No olviden darle like, por favor, a este videíto. Dejar sugerencias de otros temas que quieran ver en el canal. Seguirlas en las redes sociales. Y prender la dichosa campana de notificaciones. Les queremos muchísimo y nos vemos en otro videíto. Chao. Bye. En el próximo Hablando En Serio. Para darte tres veces al día. ¡Qué asco! Imagínate, vas caminando y te dicen eso.